Agradezco al doctor Héctor López, ortopeda, que él dirá, doctor Oceanía, por Dios, nada que ver con odontología, pero no, usted está equivocado, usted sí tiene mucho que ver, porque tiene conocimiento mucho más amplio en el área de ortopedia, que tiene que ver con el cuerpo completo, y como yo mencioné antes de irnos pausa, doctor, nosotros los seres humanos tenemos, los animales, tenemos un hueso que se mueve, lo otro es rígido, pero esto se mueve, y parte del grave problema que tienen muchísimos pacientes nuestros, que es un tema de articulación, ¿qué pasa? Cuando usted dijo que prestar atención al sonido de una articulación hay un problema, a nosotros nos llegan muchísimos pacientes con sonidos, entonces, aunque ya explicamos los componentes de una articulación, vamos a centrarnos ahora, porque tú, como médico, sabes, esta articulación, ¿cuáles son los componentes aquí que hay en la mandíbula? Porque ella cae dentro de un huequito, se mueve, ella se desplaza, pero un paciente, por ejemplo, habla y suena crackity, y eso molesta muchísimo. ¿Qué está pasando en esa articulación? Bueno, como usted dice, el tema es bastante interesante, la parte a nivel de la mandíbula, la maneja más directamente cirugía maxilofacial. Sí, y los ortodoncistas. Con tu medio ambiente, tiende, por esos rangos de libertad, a producir cierto tipo de desgaste de manera, digamos que, cotidiana o frecuente. Y la articulación temporomandibular, que imagínese, es una articulación que la utilizamos para deglutir, bueno, para masticar, la utilizamos también para hablar, la utilizamos para morder, la utilizamos para cualquier, hasta en reposo, la articulación temporomandibular. Para besar, tiene tensión muscular, para besar, o sea, en fin, es una articulación que es bastante empleada, usada, y que es una articulación vital para el organismo, por ahí que entran los alimentos, y por ende, pues, tiende a producir cierto tipo de desgaste. Ahí, yo he visto, los maxilofaciales utilizan mucho las infiltraciones, igual que nosotros, y además de eso, hasta cirugías que son de reemplazos, que colocan un cóndilo de metal, que hace la funcionabilidad, básicamente, de lo que sería un reemplazo articular en las rodillas. Usamos unas placas para reacomodar la mandíbula, pero no es fácil, ese es un tema, esos son como los hematólogos, el tema articular de la mandíbula es casi un tema de nunca acabar, porque es que hay, a veces es desgaste que hay, nosotros mandamos a hacer tomografía, y vemos desgaste en el cóndilo, entonces hay un líquido, igual que en las rodillas, ¿verdad? Que si, no sé cómo se pierde, si se opera, que voy a investigar, pero también algo pasa. Pero en los procesos osteodegenerativos, el proceso en la cápsula articular, y la mandíbula no escapa a eso, hay unas células que se llaman células sinoviales que están pegadas a la pared de la cápsula articular, y esas células sinoviales vierten el líquido sinovial, es como una inyección de líquido sinovial, ese líquido sinovial tiene una vida media que se gasta, se absorbe, se acaba por el proceso de movilidad de la articulación, pero ¿qué sucede? Que ahí es que viene el proceso degenerativo, que explica por qué se produce un desgaste, por un proceso degenerativo, por una edad avanzada, por un uso ya prolongado por la edad. ¿Qué pasa con eso? Que así como el cabello deja de teñirse, así como uno comienza a aumentar el aumento de los lentes, porque la previsia por la edad comienza básicamente a uno perder la visión, pues así mismo esas células sinoviales dejan de producir líquido sinoviales, y la rodilla se seca. Eso se iba a preguntar que cuando se deja de producir, es que se deja de producir. Y la rodilla se seca. Ya, así como se seca aquí. Entonces, ya cuando la rodilla comienza a perder esa capacidad de lubricarse, entonces comienza a haber más fricción, aumenta la presión interarticular, y comienza a dañarse. Hueso con hueso, sí, sí. Que esa es la explicación fisiológica de lo que es un proceso degenerativo articular, que es más o menos a grosso modo, porque hay más cosas que suceden ahí, pero para entenderlo en un lenguaje llano, pues esto es lo que principalmente tenemos básicamente que relacionar. Que cuando las células sinoviales, o sea, dejan de vertir ese líquido sinovial, o comienza a disminuir el volumen del líquido sinovial, entonces comienza a haber más fricción y se desgasta la articulación. Y se desgasta. Bueno, nosotros como doctores utilizamos muchísimos recursos para mejorar esa condición, pero esa aplicación que usted ha dado realmente se entiende muy bien, porque es articulación, articulación en los dedos, de los pies, de las manos, de las rodillas, aquí en los hombros, en todo eso. Articulación articulación. Por eso le digo, o sea, yo pienso que nosotros tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar, porque parte del desgaste mental y emocional de muchas personas en este tiempo es saber que les duelen las manos, que no pueden levantar algo, que no pueden caminar, que no pueden subir unas escaleras, que no pueden montar una bicicleta, que no pueden nadar. O sea, hay muchos problemas y la gente necesita mucha información para nosotros hacer prevención. Yo no quiero que se vayan en este tiempo, doctor, sin caer también en la medicina de turismo médico, y ahí entro yo con odontológico. Y yo le paso a decir que aquí, por ejemplo, los odontólogos, nosotros, yo les decía a unos colegas, que aquí vienen tantos odontólogos famosos, buenos. Aquí hay tantos congresos. Aquí viene gente que si yo tuviera que salir, me cuesta un dineral, pero me lo traen acá. Entonces, eso hace que el odontólogo esté actualizado aquí en Dominicana. Nosotros particularmente damos servicio de turismo odontológico. De hecho, nosotros tenemos lugares donde los hospedamos a los pacientes, se les manda a buscar al aeropuerto, se les da servicio rápidamente, VIP. Cuando hablamos de VIP, es realmente de servicio rápido, ¿entiendes? No es un tema de precios, servicio rápido. Hay pacientes que vienen a hacerse un tratamiento fuera del país, como usted dijo. Yo tengo gente de Isra, gente de Europa, gente del Cánada, de España, de Estados Unidos, a nivel general, gente del interior también, que es cierto turismo. Y vienen por un tiempo específico, y uno tiene que resolver. Ellos vienen confiados, no solamente en precios, porque hay una diferencia de precios, pero en calidad. Entonces, ahora mismo yo sé que estaban en España, solamente no pude estar allá. Y me cuentan, ¿qué hubo stand para turismo médico odontológico? Exactamente. Bueno, en la Feria de Fitur, que definitivamente República Dominicana brilló. Ay, Dios mío, qué chulo. La presencia ya, estamos hablando de que en tres días se firmaron acuerdos y se firmaron negocios por más de 3 mil y pico de millones, 3.400 millones de dólares de inversión extranjera que va a entrar al país por el tema de turismo. Y el turismo de salud, pues definitivamente tiene una cuota ahí, una cuota que ya se está viendo. De hecho, por primera vez en Fitur, hubo un área solamente de turismo de salud donde estaban las prestadoras de servicios de salud más importantes a nivel de República Dominicana ofreciendo su cartera de servicio y viendo las virtudes. Y se cerraron muchos negocios interesantes, vienen muchos proyectos, ahora es interesante con relación a inversión extranjera en salud, que ahora mismo se van a empezar a desarrollar a partir de este año y que todo eso es entrada de divisa importante al país, a la economía de nuestro país. Y un voto de confianza y un posicionamiento del punto de vista de competitividad a nivel de la región, que definitivamente Fitur fue excelente. Y en materia de turismo de salud, pues hemos visto que República Dominicana ya está ocupando un nicho importante. ¿Por casualidad usted pasó por el Darío Contreras en algún momento? No, yo soy su director médico en la área. Bueno, pero algo, ok, algo similar. Son lugares similares de traumatismo. ¿Qué implica eso? Cuando yo hablo de lugares que son públicos, el doctor que pasa por ahí tiene que ser bueno, necesariamente, porque se encuentra con todos los casos que pueda imaginarse una persona y tiene que buscar todos los recursos sencillos o más protocolares para resolver situaciones. Entonces, usted habló de cartera de servicio. Vamos a aprovechar ahora mismo este tiempo, que es el segmento de odontología, pero como usted ha estado conmigo en el primer segmento, hablando de ortopedia a nivel general y ya conmigo en ortopedia a nivel bucal, háblenos de su cartera de servicio que usted ofrece y su dirección, su Instagram, sus redes, por favor. Bueno, yo soy cirujano ortopeda reconstructivo. Yo corrijo todo tipo de alteraciones mecánicas funcionales y a nivel articular. Y mi cartera de servicio es muy amplia. Yo manejo todas las deformidades pediátricas, alteraciones funcionales mecánicas a nivel de los niños, deformidades congénicas. Y también trato alteraciones a nivel del sistema músculo esquelético, ya sea congénitas o adquiridas. Manejamos también a nivel de medicina deportiva, las afecciones a nivel deportivo, lesiones ligamentosas, a nivel de estructuras cartilaginosas. Manejamos lo que es preservación articular y manejo de reconstrucción articular desde el punto de vista ortopiológico. Y más o menos es la cartera de servicio a grosso modo. Nosotros estamos ubicados en la torre profesional de Corazones Unidos, en la 905. Ahí tenemos un equipo que trabaja conmigo, donde hay fisiatras, donde hay neurólogos, donde hay nutriólogos, donde hay un equipo integral que va a manejar su problema o su afección musculoesquelética desde diferentes perspectivas, buscando una solución en conjunto. Porque esto no es solamente una rodilla, esto no es solamente un tobillo, es el sistema completo de su músculo esquelético que vamos a tratar. Doctor, ¿tienes redes? Las redes estamos en Instagram, doctor Héctor, arroba doctor Héctor J. López, en Facebook igual y en Twitter igual. Alguna pregunta muy interesante y muy importante, porque yo lo manejo así. A los doctores, a los médicos, no les gusta consultar vía WhatsApp, ni le consulten vía Zoom, pero un paciente que está en el extranjero, o en el interior, y quiere consultarle, y para venir al país y agendar su cita, ¿lo hace? Claro, eso lo hace por la página web. Entra el nombre mío en internet, aparece de una vez, doctor Héctor José López, aparece la página web, entonces dice consultar una cita, entra, coloca sus datos y mi asistente o una de mis asistentes le estaría contactando para ya pautar la videoconferencia o la tele. Perfecto. No, pero la pandemia dejó todo eso. Sí, definitivamente. ¿Cómo se llaman los muñequitos? Cuando yo veía los supersónicos, yo no me imaginé que yo podía vivir en la etapa de los supersónicos. Aquí estamos. Aquí estamos. Pues doctor, de verdad, para mí un gran placer poder estar en esta entrevista, en este conversatorio, donde el público de Autosalud, ya que tiene con nosotros 15 años exactamente, está presente siempre, toda la semana, porque sabe que nosotros llevamos calidad de vida a los hogares. Llevamos conciencia y que la gente trate realmente sus situaciones con prevención. Y ya en última instancia, ya con corrección. Y aquí lo tenemos usted, que es cirujano. Así que ustedes, mi gente que nos están viendo fuera del país, en la ciudad, en Estados Unidos, en la Florida, que es Estados Unidos, que ya tienen los contactos del doctor, los teléfonos estarán en pantalla. Y también yo, yo también le puedo hacer las relaciones públicas al doctor. Exactamente. ¿De acuerdo? De verdad, bendiciones. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos de nuevo, aquí en Casita. Muy honrado por la invitación. Y yo también. Señores, así terminamos. Queden bendecidos, prosperados y en victoria. Gracias al doctor porque pudo estar conmigo en este segmento de odontología y por la conciencia que tenemos ahora nosotros después de escucharle. Así que nos vemos como siempre la semana que viene, si Dios lo permite.